Un autobús cayó a un abismo de más de 200 metros en el norte de Perú. Más de una veintena de personas murieron y otras 15 quedaron heridas en el accidente en un remoto camino rural en Sorouco, a unos 850 kilómetros al norte de Lima. Algunas víctimas podrían haber sido arrastradas por el río. La fiscal de la región informó que la tragedia ocurrió en un camino bastante accidentado de tierra y con huecos. El autobús viajaba con más de 50 pasajeros. Los accidentes en carretera son frecuentes en Perú debido al exceso de velocidad, el mal estado de las rutas, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades.